Música 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 Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Música El amor soporta todo, el amor es caridad El amor todo lo espera, el amor es siempre fiel El amor soporta todo, el amor es caridad El amor todo lo espera, el amor es siempre fiel El amor es siempre fiel El amor todo lo espera, el amor es siempre fiel El amor todo lo espera, el amor es siempre fiel